Bienvenidos a una vez más al canal, en esta ocasión el capítulo número 19 de Logo Horizon en el que Rudy finalmente estira la pata o muere Realmente un capítulo bastante emocionante y tenso, a pesar de que ya sabíamos lo que iba a pasar, siempre se sintió la sensación de inseguridad, la tensión El sentido de que algo malo está a punto de pasar, no importa cómo Entonces lo hicieron bien, lo interpretaron de una muy buena forma y el director hizo muy bien su trabajo en esta escena Creo que parte del encanto de la escena fue que ya sabíamos qué iba a pasar y la ansiedad de verlo fue lo que hizo que se sintiera aún mejor Porque pensábamos que iba a ser exactamente igual que lo que habíamos visto en la película Sin embargo, cambiaron algunos factores y se vio distinto e hicieron una muy bonita actuación los personajes Cada escena, cada diálogo se sentía muy bien y muy real Y agregaron un poco de tensión al estar diciendo para qué servía cada uno de los personajes Estuvieron desarrollándolos muy bien poco a poco, hicieron que nos importáramos por ellos Entonces creo que la escena estuvo muy bien lograda al final y al cabo Parte del encanto de la escena también fue el clima que se desató, la lluvia, la tempestad, los enemigos inesperados Cosas así por el estilo crean un buen sentimiento en la atmósfera Lo cual hace que uno sienta realmente importancia por los personajes Realmente no sé cómo van a revivir a Rudy porque se supone que es una ley hecha Entonces se supone que ocupan a Chiro para revivirlo No sé cómo ella sabía que tenía que llamar a Chiro para que revivirlo Es algo bastante curioso Pero tal vez tenga que ver algo con la sanación Ya que cuando lo están sanando tiene una ligera reacción Pero se desvanece No es igual que como revivirlo Así que creo que tiene que ser algo con la sanación Tiene que haber algo con la forma en que curan a los polerinos Creo que tiene que ser algo diferente O sea, no creo que reviviran sino que creo que los van a curar en sí Creo que... Tengo una teoría loca Tal vez ellos no es que mueren Sino que entran en un estado de coma Por así decirlo O sea, son inmortales igual que los... ¿Cómo se llama? Que los aventureros Solo que... ¿Cómo se llama? No... ¿Cómo se llama? No responden Se quedan totalmente estáticos después O sea, no... ¿Quién sabe? Yo qué sé No sé cómo van a hacerlo muy bien Espero que le hagan la jugada bien Para tener lógica en lo que Chiro va a hacer Y no sé simplemente si hay el poder, el amor, la amistad y los sentimientos Porque francamente no me gustaría que fuera así Otra de las particularidades del episodio fue que Realmente cuestionamos ¿Quién es un aventurero? Porque nuestros aventureros de Logarison son inmortales Tienen grandes poderes Son más fuertes que los regulares Todo ese tipo de cosas Entonces hace que... Que se sienta como gente muy OP Sí, muy poderosa Realmente durante la batalla estaban masacrando a los... A los duendes Los estaban violando sin cuartel O sea, no había forma de donde los duendes pudieran Tener algún tipo de ventaja Sí, si vencían algunos bichos Podían avanzar Pero aún así Creo que los aventureros tienen la mano Ganadora siempre No importa cómo lo vamos a ver Entonces No creo que haya mucha inseguridad en este aspecto Pero Rudy era diferente Rudy estaba jugándose la vida Rudy A pesar de saber que podía morir De morir y no volver a vivir Como los aventureros Siempre se arriesgó Siempre siguió su camino Su ruta Siempre intentó Se esforzó Siempre intentó ser más fuerte Entonces Creo que realmente nos cuestiona ¿Quién es el aventurero aquí? ¿Quiénes son los verdaderos aventureros? Este gente de pueblo como Rudy Que intentó ser aventurero Y llegar Y entrenar Hacerse más fuerte A sabiendas de que es muy peligroso para ellos A sabiendas de que pueden morir De sin más O sea A sabiendas de que no pueden volver a revivir Como los otros O sea Creo que realmente cuestiona mucho Qué es un aventurero en sí Qué es realmente lo que Es importante Porque él se está jugando la vida Él sabe que solo tiene una oportunidad Y está dándolo todo Por ese sueño que tiene O sea Entonces Creo que eso es muy 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 bello En el sentido del personaje De él Muy bien hecho Rudy siempre fue un personaje cómico Y bastante Atolondrado Pero realmente Es una persona De mucho espíritu De mucha fortaleza También Entonces creo que Logró Que todo eso Se sintiera Bien En el personaje Que nos impactara En el sentido De que De que es alguien Que realmente Sobresadió Entonces En ese sentido Creo que El aventurero Realmente es Rudy El aventurero Realmente es Aquella persona Que se riesga Aquella persona Que riesga Es claro Los aventureros Van a perder Sus recuerdos Pero Francamente No creo que sea Algo que Los afecte Tanto A menos que sea A largo plazo A menos que sea Muchas muertes seguidas Si los va a afectar Pero Realmente Que ellos mueran Muy seguidos Muy difícil O sea Son muy poderosos Entonces creo que El aventurero Realmente era Rudy Otra de las partes Interesantes del episodio No sé por qué Pero Akatsuki estaba ansiosa Por salir al campo De batalla Estaba ansiosa Por despedazar Duendes O no sé qué Porque Le preguntó a Shiro Si iba a salir Y talmente Estaba lista Para sacar su daga Es bastante curioso Que ella actúe de esa manera Porque en un momento La tomamos como Un personaje calmado Creo que Esto Puede significar Dos cosas Que Realmente Ella está perdiendo Los recuerdos Y se está adaptando Mucho a este mundo O La posición de asesino O sea El El personaje que representan Está tomando control Sobre ellos Que es otra Posibilidad De lo que puede pasar Al transcurso Que pierden los recuerdos No estoy muy seguro De eso Es una Es una teoría Realmente un capítulo Bastante bien efectuado Y muy bello Y creo que Vamos a ver qué pasa ¿Cuál es la forma En que van a traerlo de vuelta? Eso es lo que más Estamos esperando ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen Que lo van a traer de vuelta? Pongan sus comentarios Abajo Y comenten Pongan me gusta Y suscríbanse ¿Qué es lo que te ha parecido El capítulo también? Bye bye